Antes que nada, muy buena tarde a todas las personas del área del suroccidente. Pues en esta oportunidad estamos clausurando un curso de cocina aquí en Comunidad Agraria Las Mercedes. El programa Mosca Med, además de la erradicación de la mosca del Mediterráneo, pues también apoya a grupos de mujeres con diferentes talleres. En esta ocasión fue el taller de cocina que fue impartido con el grupo de Las Mercedes, el cual pues ellas han aprendido bastante y esperamos que lo pongan en práctica y se les dio un diploma de participación. ¿Qué tipo de platillos elaboraron? Bueno, los platillos que se elaboraron son platos típicos y algunos horneados que son americanos. ¿Por mencionar algunos nombres? El día de hoy estamos presentando lo que es pato a la naranja, pollo empanizado horneado y pollo hawaiano. Bueno, además se elaboraron lo que es barbacoa mexicana, se elaboró trenza francesa y también algunas bebidas como lo es piña con zanahoria y naranjada con soda. Los aportes nutritivos de esto, ¿verdad? Y la variedad que se puede tener en el hogar en lo que ustedes están trabajando. Sí, bueno, además de que es un plato especial que ya se puede presentar en restaurantes, pues también son platos nutricionales, es un plato completo pues que contienen lo que es la carne, verduras y carbohidratos que son los necesarios para nuestra nutrición diaria. ¿Cuál fue el tiempo que trabajaron? ¿En qué horarios? Se estuvo trabajando desde el día lunes y estamos finalizando el día de hoy. El horario fue de 9 a 1. ¿Cuántas mujeres participaron? Las participantes fueron 11 personas que estuvieron aquí con el tiempo disponible. Finalizamos, Moscame también trabaja con otros proyectos como lo es, creo, también bisutería o otro tipo de actividad. Sí, además tenemos otros cursos a disposición para las instituciones que necesiten apoyo. Pueden hacer su solicitud hacia el programa Moscame. Trabajamos lo que es manualidades, bisutería, elaboración de candelas y veladoras, piñatas, coronas, panadería, repostería. O sea, tenemos muchos cursos a disposición, solo que hay que solicitar. Sí, es muy buena tarde a todos los televidentes. Para informarles que el día de hoy se está clausurando un curso más, que es coordinado por la Oficina Municipal de la Mujer. Como podrán ver, es un curso de cocina, coordinado con el programa Moscame, agradeciéndole también el apoyo que siempre nos están brindando a nuestras comunidades de aquí del municipio de Colomba. Pues hoy nos encontramos en Comunidad Agraria Las Mercedes, agradeciéndole a Dios también por la oportunidad que nos da de poder estar trabajando, ¿verdad? Y también agradecerle al alcalde municipal que nos está brindando el apoyo para poder estar visitando diferentes comunidades y apoyar a lo que es la mujer.